En Tepeji del Río, el alcalde Salvador Jiménez Calzadilla encabezó la entrega de apoyos de material de construcción, pintura, uniformes deportivos y económicos a la comunidad de San Ildefonso, Benito Juárez, Santa María Aquelites, La Cañada, Supervisión Escolar 106, equipos de fútbol de la rama varonil y femenil, así como una menor que requiere un aparato auditivo. Edgar Chávez Pineda, tesorero municipal, dirigió un mensaje en que destacó que gracias a la confianza de la ciudadanía y el buen manejo de los recursos públicos es posible entregar más apoyos en beneficio de la población, agradeció la confianza del alcalde y reconoció su liderazgo para trabajar de forma unida en beneficio de la sociedad. Por su parte, Salvador Jiménez Calzadilla, presidente municipal de Tepeji del Río, agradeció el esfuerzo y trabajo de su equipo de funcionarios municipales y dijo que es gracias a ese compromiso como hoy se pueden entregar resultados a la población. De igual manera, reconoció el trabajo de la ciudadanía que se ha sumado a trabajar de la mano, como es el caso de la comunidad de San Ildefonso, en la que los habitantes han aportado mano de obra y el gobierno municipal material para culminar la pavimentación con concreto de siete calles. Dijo que sin duda el trabajo en conjunto logra grandes resultados. Por su parte, las y los beneficiarios reconocieron la sensibilidad del gobierno de Salvador Jiménez y el apoyo que ha brindado a diferentes sectores de la sociedad, por lo que lo conminaron a seguir redoblando esfuerzos con esa calidad y calidez humana que lo caracteriza. Gracias por ver el video.